A lo largo de muchas entregas jugables, hemos podido entablar relaciones de parejas con las féminas ficticias, muchas de ellas siendo pieza clave en la trama las cuales hay que salvar o nos ayudan en la misma. También hay otras que a pesar de sus intenciones, en vez de ayudarnos, nos llegan a perjudicar de diferentes formas, tanto directa como indirectamente. Para que una relación funcione definitivamente se requiere mucha comunicación, la cuestión es que si bien muchos hombres se quejan de los constantes mensajes de texto de su novia, imagina cómo sería si tuvieras un dispositivo de comunicación oculto implantado en tu canal auditivo y sin una buena razón, el ejército Te llama y se pone celosa. Madre mía, qué horror. Había un momento que no quería que le llamara. El ejército decidiera darle a tu novia el código de frecuencia. Si bien el seo y el cambio entre Snake y Raiden han sido objeto de mucho escrutinio injusto, su relación con Rose ciertamente sólo ha ganado. En realidad Rose puede llamar, mientras Raiden está en medio de desactivar bombas que están a punto de explotar, para recordar cómo se conocieron los dos por primera vez. Proceden... Sí, estás tú ahí con las bombas, evitando terroristas y ella... Oye Jack, ¿sabes qué día es mañana? Eh... no... Ah bueno, no hace falta que te acuerdes. Adiós. Al rato. Jack, ¿te acuerdas de cómo nos conocimos? ¡Que no es el momento! ¡Que me va a disparar un teo! ¡Que estoy detrás de una puerta! Así estaba yo todo el rato, en pánico. ¿Es en serio? Sí, sí. Literal. Esto es verdad. Larga y aburrida historia sobre cómo se conocieron a través de una discusión sobre a qué edificio subió King Kong en Nueva York. Sé que mucha gente no era fanática de Raiden, de Metal Gear. A mí me encanta Raiden. Es mi personaje favorito de Metal Gear, de momento. Es cierto que me falta jugar el 3, el 4 y el 5, pero joder, cómo me gusta. Pero madre mía, lo de Rosemary, que a mí me gustaba directamente que me contara cosillas y tal. ¿Por qué? Porque quería enterarme de cosas, pero no ahora. No me lo cuentes mientras estoy desactivando bombas o metiéndome en medio de una organización terrorista. Cuéntamelo cuando vaya a una zona que no hay nadie. El baño, yo qué sé, cualquier vida. En ese momento. Solid 2. Pero independientemente de lo que sientas por los chicos guapíos de pelo largo con espadas de samuráis, debes sentir cierta empatía por un tipo que está ocupado tratando de rescatar al presidente de los Estados Unidos. Solo para verse obligado a entablar una conversación sobre sus sentimientos. Literal, va a morir el presidente de los Estados Unidos y ella. ¡Jack! ¡No me tienes en cuenta! ¡He pillado este trabajo para poder ayudarte! ¡Pero que se va a morir el presidente! ¡Pero Jack! El romance es una parte clave de Stardew Valley. Un personaje jugador de cualquier género. Puede tener un romance con cualquiera de los doce solteros y solteras del juego. La clasificación de Penny como la peor pareja romántica no se debe a su personalidad. De hecho... Esto lo he leído varias veces. Que nadie quiere a Penny. Porque Penny pasa olímpicamente de todo. Ahora lo vamos a ver. Yo por suerte no la tengo elegida de waifu en Stardew Valley. Podemos estar tranquilos. En mi partida no la vais a ver. De hecho Penny es una de las aldeanas más dulces de Pelican Town. Lo que dificulta a Penny es su gusto por los regalos. Le encantan los objetos que suelen ser muy difíciles de conseguir al principio. Tienes que currártelo. Currártelo a más no poder. Vamos, sudar sangre. Por suerte a mi waifu la compras con piedras. Se come las piedras y ya está. Ya la tienes ligada. Tengo la mejor waifu. Me sale barata y come piedras. Te, 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 te. Hay que darle mucha caña para poderla ligar. No acaba hasta el toto. Pero sí, mi favorita es Abigail. Ya cuando entremos pues ya... Ya me la ligaré. Porque estábamos a punto de que la relación fuera algo más. Pero entre unas cosas y otras no he vuelto a estar de uvale. Así que nada. ¿Cómo estará mi pato, mi culazo? Y mi pollón, ¿cómo estará? Pobrecitos, hace mucho que no les vemos. Bueno, ya volveremos algún día. Marion Kelly aparece en la serie Double Dragon, siendo la novia de Billie B, quien generalmente es secuestrada y mantenida como Ren por la principal fuerza antagónica de cada título, lo que desencadena los eventos de varios juegos de la franquicia. En Double Dragon Arcade, después de que los hermanos Lee vencieron a todos los malos, ya pueden salvar a la piba amarrada. Pero ella los obliga a luchar a muerte entre los dos hermanos, para poder salir con el ganador de esa última pelea. Así es, era toda una fichita la... ¡Qué perra! Bioware se ha vuelto famoso y querido por sus romances de videojuegos. La mayoría de los juegos de Bioware incluyen al menos algunos intereses amorosos opcionales para que los jugadores exploren. Star Wars Knights of the Old Republic ofrece a los jugadores tres opciones. Las protagonistas femeninas pueden tener un romance con Karo Nassi. En cambio, un Revan masculino puede tener un romance con Joanie o Bastila. Ninguno de los romances de los Caballeros de la Antigua República coincide con los juegos posteriores. Sin embargo, el romance entre Revan y Bastila especialmente fracasa. Intenta jugar con los temas de tentación y romance prohibido de la película de Star Wars. Sin embargo, la mayoría de las conversaciones terminan en que Revan insiste en que Bastila lo ama, mientras ella lo niega. Todo el rollo es en el mejor de los casos inmaduro. Y en el peor puede parecer acoso. O sea, que la dice que la quiere y ya está. ¡No! ¡Eso es mentira! Pero yo te quiero... ¡No! ¡Me estás engañando! De eso va su relación. ¡Joder, qué mierda! ¡Ay, sí! Aquí me habéis oído, en este streaming, cagarme varias veces en una chica llamada Michelle. Pues vais a conocer a Michelle. La vais a conocer. ¡Qué hija de la puta madre! ¡Cómo la odio! En la ciudad de Foto 4, Nico es nuevo en la ciudad de Liberty City, por lo que no conoce mucha gente. Así que Roman y su novia le presentan a Michelle, una mujer que tampoco tenía mucho tiempo de vivir en la ciudad, por lo que ambos entablan una relación. Ambos pueden salir a pasear y disfrutar de los servicios que ofrece la ciudad, como una buena pareja que acaban de conocerse. El problema es que más adelante, en el jueguini, se descubre que la chivula trabajaba para el gobierno espiando a Nico, debido a los trabajos que realizaba para sus líderes criminales. Debido a su traición, Nico se enoja mucho con ella, y da por terminada su relación con la morra que lo engañó, aunque ella dice que no le desagradó tanto el chamo. Pero no ha dicho una cosa de Michelle. Cada vez que quedabas con Michelle, Michelle te estaba diciendo que ibas mal vestido, que no ibas con un coche que ella se merecía, que por qué la llevabas a tal cita, que por qué no hacías tal. Luego la llevabas en un coche caro y se quejaba de otra cosa, llevabas buena ropa y se quejaba también. Siempre había algo por lo que tocaba las pelotas, siempre la misma mierda. O sea, encima no es que tuvieras citas agradables con ella, y digas, joder, menuda perra que me ha mentido, me ha dicho que me quería y tal, y en realidad me estaba espiando. Pero no, es que encima las citas te daba por culo. Ay, este coche está un poco sucio, ¿no? Deberías de limpiarlo un poquito. Pero si lo acabo de sacar del taller... Ay, no me gusta, Nico, este coche no. ¿Y vamos a ir a los bolos? Ay, ¿otra vez? Ay, qué insuportable. Cómo la odiaba. Odio mucho a Michelle, además no me esperaba que fuera una perra traicionera. O sea, que fuera una petarda, vale, pero una perra traicionera que encima es de la policía que te está espiando a la mierda. El estreno de Crash es uno de los juegos de plataformas más difíciles que existen. Los jugadores lo suficientemente valientes como para superar todos los niveles. Podrán rescatar a la novia de Bandicoat Tauna. Y sí, te la podías culear, pero ¿de qué sirve culear si tu salud mental está mellada por una tía que no te deja de bajar la autoestima diciéndote que vistes mal, que tu coche es mal, que estás gordo, que estás delgado, que estás... Ay, no me jodas, no merece la pena. No merece la pena. Los jugadores lo suficientemente valientes como para superar todos los niveles podrán rescatar a la novia de Bandicoat Tauna. Uno asumiría que vivieron felices para siempre, pero nunca se la vuelve a ver, ni se la menciona en las secuelas. El diseño de Tauna era muy gráfico para un Bandicoat antropomórfico, especialmente en un juego dirigido a niños. Afortunadamente, la pequeña y valiente hermana de Crash, Coco, se convirtió en la compañera femenina en las secuelas. Y Tauna fue abandonada, y solo reapareció en la versión de 2017 del primer título. Curioso lo que pasó con este personaje. Algún día la veremos, supongo. Joker puede iniciar una relación romántica con casi todas las confidentes femeninas en persona. No me arrepiento de no haberme ligado ni a la profe ni a la periodista. Y no voy a salir nunca, 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 nunca de mis trece de que hice bien en no ligarme ni a la profe ni a la periodista. Y ya está. Me alegro. Persona 5. Siempre que juegue bien sus cartas durante ciertas secuencias de diálogo. Sin embargo, su romance con Ichiko es posiblemente el peor del grupo. Ichiko es una reportera alcohólica que interactúa con Joker. Una reportera alcohólica. Y la gente diciendo... Pechita buena, lígatela. No me jodas. ¿Para qué me la voy a ligar? ¿Para qué me interesa una reportera alcohólica? Que encima, intenta sacar mierdas. Uy, qué pesadez. No. Para obtener ayuda sobre una primicia que ha estado siguiendo durante un tiempo. Sus interacciones se sienten extrañas y el romance es... Se siente bien raro. O sea, fijaros que no me la ligué y aún así se sentía incómodo. Es demasiado antinatural, principalmente teniendo en cuenta lo joven que es Joker. Bueno, yo de hecho no voy a operar. El mundo es muy grande. Pero, joder, qué... Incómodo era hablar con ella, te lo juro. Y cada vez que iba a salvar estaba ella súper alcohólica. Ahí en plan... Ay, tengo que sacar la noticia de no sé qué. Tengo que sacar la noticia de no sé cuánto. A la mierda. No, no. Y siempre bebida. No jodas, no. A mí ella... A mí ella no me gustaba. Y la profesora tampoco me gustaba. Ni la profe ni ella. O la enfermera, la primera que me ligué. La enfermera fui a saco a por ella. Solamente que la tuve que decir al final que no por mi queridísima futaba. Pero no, no. Le dije que no. Joder. Es que no jodas. Con todas las waifus que había en persona 5 te ibas a quedar con la... Con la reportera. Y que tengo gusto en el orto. Que la profe puede ser que la gente tenga un fetiche con ello. Mira, pues... A mí no me gustaba la profe. Pero la enfermera... Joder, ¿cómo estaba la enfermera? La enfermera sí. Sí, sí. Pero sé que la relación con la enfermera no hubiera durado. Hubiera sido una relación... Pues eso... Pasional y... Y poco más. Y no hubiera durado tanto. Confundaba en una relación para toda la vida. Y por eso le dije que no. Y no me arrepiento. Qué maravilla. Qué alegría. En Raito Hell Retribution, a lo largo del alboroto de Jay Conway, para vengar a su hermano. El protagonista se encuentra con varias mujeres ofendidas por rofianes, que se sienten con derecho a pasarse con ella. Los jugadores tienen la opción de estrangular a los... En Striker no se acuerda de ti, porque está entre medias de lo que sucede en el juego y luego... Y todavía no ha sucedido que salga contigo. Así que no hay ningún problema. Además, a Futaba me la ligué casi al final del juego. Yo me dejé casi todos los confidentes para el final. Y la mayoría de las chicas vimos directamente la cita y luego la rechacé. Porque reinicié el juego. Es lo que hay. No pasa nada. Yo fui muy feliz con Futaba. ¿Y qué más da? Se va un tiempo y luego vuelve. O sea, no habréis oído veces la gente que tiene que viajar por hacer un curso o por un trabajo y luego vuelven. No, no. ¡Ay, sí, chicos! Futaba se lleva un año y medio con Joker. ¡Dios mío, cuidado! ¡Ay, Dios, Joker! ¡Vas a terminar en la cárcel! Por Dios, no me salgan Twitter. Bájense a otra red social. Un año y medio o dos años a lo sumo. Ya, dejen Twitter. Por favor. Les está haciendo mucha mella en el cráneo. En el cerebro ya lo tienen ahí. Por favor, no digan pendejadas. Son pendejadas. Regresense a Twitter a llorar por Futaba y el Joker. De verdad. Aquí no. Aquí no. Esos son pendejadas. ...rofianes que se sienten con derecho a pasarse con ella. Los jugadores tienen la opción de estrangular a los guachines. Y ser recompensados haciendo el amor. Dejando de lado la moraleja de posicionar al delicioso como una recompensa por salvar a personas en apuros. Las escenas de amor en sí mismas son nada menos que vergonzosas. Los personajes no solo están completamente vestidos, sino que tampoco tienen animación fácil alguna. Casi vale la pena descubrirlos. Solo por las risas que los jugadores sacarán de ellos. Está incómodo. Ay, tiene una cara borrada, sí. Ay, yo quería ligarme a Tarja. El día que juegue Fire Emblem Awakening me voy a ligar a Tarja y lo tengo clarísimo desde que la vi. Es mi crash del Fire Emblem. Lo tengo claro. En Fire Emblem no tengo dudas por las waifus y los juzbandos. Clarísimo. En el Three Houses Cloud, nada más le vi. Este morenazo de ojos verdes, madre de Dios. Y en el Awakening Tarja. Madre mía, cómo está. Me la sopla que esté re loca. Yo la arreglaré. La voy a ayudar. El romance juega un papel mucho más simple. Yo puedo arreglarla. Importante en Fire Emblem Awakening. En la mayoría de los juegos de Fire Emblem, los romances determinan las unidades de segunda generación de un jugador. Debido a la trama de viajes en el tiempo del juego. Muchas parejas de Awakening son muy queridas. Sin embargo, el romance entre Tarja y Robin toca muchas notas incómodas para los fanáticos. Tarja comienza a acechar a Robin. Él expresa su molestar varias veces y ella disfruta de cualquier oportunidad de acercarse a él. Las cosas se vuelven... No sabe cómo acercarse la pobre. ...con más problemáticas y se casan. Cuando Tarja da luz a su hija Noer, la utiliza como sujeto de experimentos mágicos en contra de su voluntad. Tranquilamente, oye. Yo puedo arreglarla. A Assassin's Creed Unity es poco común, en el sentido de que a la mayoría de los fanáticos les gusta el interés amoroso. Elise es considerado uno de los mejores personajes de la entrega. Ella impulsa gran parte de la trama del juego, tiene un interesante conjunto de ideales y es agradable por derecho propio. La unidad comienza con Arno y Elise en una relación, mientras están en lados opuestos. Sus sueños de unir a los asesinos y los templarios se ven socavados. Por el hecho de que todos los demás templarios en Unity son caricatorescamente malvados. Eso hace que ambos parezcan tontos. Centrarse en su romance resalta los peores rasgos de Arno. También termina con la trágica muerte de Elise. Un tropo recurrente y problemático en la franquicia de Assassin's Creed. Vamos, que al final no hay romance de nada. Dragon Age Inquisition tiene varios aspectos polémicos, pero sus romances gustan mucho. El juego ofrece una amplia gama de parejas románticas para un inquisidor de cualquier género. Estos incluyen romances entre personas del mismo sexo y otros tipos de representaciones. Sin embargo, el romance entre Cera y una inquisidora elfa de Lishana no resulta cómodo para muchos. Cera es una elfa poco convencional de Dragon Age que rechaza toda cultura élfica. Ella va más allá que la mayoría de los elfos urbanos al rechazar a los alishanos. Para que un romance continúe, un inquisidor básicamente tiene que estar de acuerdo con ella. A muchos fanáticos no les gusta la implicación de que su personaje se ve obligado a menospreciar su propia cultura por una... O sea, que tú como elfo tienes que rechazar a los elfos para liarte con ella, ¿no? Y decir, ¡Mierda de elfos! ¡Sí! Pero tú eres elfo. ¡Mierda de elfos! Pareja romántica. Pues... Madre mía. Aunque se entiende que todo el asunto de una colegiala definitivamente atrae a muchos muchachos, es posible que desees reconsiderar seriamente el romper las leyes estatutarias de tu estado para tener una aventura con esta voliente luchadora callejera. Por más linda que aparezcas aquí... Es como si un español rechaces el español para ligar con un español. Es que es ridículo. Joder. Para tener una aventura con esta voliente luchadora callejera. Por más linda que aparezca Sakura, sus métodos para mostrar afecto son casi psicóticos. Quiero decir, seamos honestos, Sakura está muy enamorada de Ryo. Aunque en lugar de expresar su afecto de una forma sensata y racional, decide convertirse básicamente en su clon femenino. Entonces, aunque empezar a usar una cintilla similar, está a la par con la típica obsesión adolescente. Dedicar innumerables horas de entrenamiento para aprender todos sus movimientos de lucha característica. Es de un hombre. Eso está más allá del ámbito de la obsesión espeluznante. Quiere compartir el mismo hobby que su querido. Pobrecita. Esta relación no tuvo problemas con las chicas en sí, pero es demasiado horrible como para no mencionarlo. Duke Nokem es un hedonista sin complejos y la mayoría de los jugadores se entran en los juegos entendiendo esto. Sin embargo, nada nuevo o entretenido surge de ninguna de las escenas que comparte con las gemelas Olson en Duke Nokem Forever. La escena inicial es mona y probablemente debería haber sido su única aparición en el juego. Una vez que son capturadas por extraterrestres, los acontecimientos van cuesta abajo y se vuelven francamente incómodos. El nivel de colmena en el juego muestra la actitud absolutamente sociópata y misógina del título hacia las mujeres. Un Duke imperturbable avanza a lo largo del nivel mientras las gemelas Olson y varias otras mujeres inocentes sufren un destino inquietante, por lo que mejor se hubieran dejado en el olvido de las gemelías. ¡Qué horrible! ¡Qué horror! ¡Pobrecitas! Bueno, es que ese Duke Nokem la gente no lo quiere tener ni como si fuera canon. Porque dicen que fue una mierda. O sea, que mejor pensemos que no pasó y ya. Ellie Langford es un personaje muy querido en Dead Space 2. Se muestra activa y muy competente en la lucha contra los necromorfos. Ella es una de las pocas salidas adecuadas de Isaac Clarke e incluso le salva la vida hacia el final del juego. Sus interacciones son raros puntos de luz en un juego oscuro. En Dead Space 3 su dinámica es mucho peor. Dead Space 3 es... Se entra en gran medida en el triángulo amoroso entre Isaac, Ellie y Robert Norton. Ellie y Isaac tienen estos una relación completa fuera de la pantalla entre juegos, que termina debido a la falta de respeto de Ellie hacia la salud mental de Isaac. A los fanáticos no les gusta que nunca puedan ver el lado feliz de la relación. En cambio, la angustia del triángulo amoroso devalúa a ambos personajes y ocupa demasiado tiempo debido a los problemas con los que se enfrentan. Yo la pillé mucha tirria y eso que solo lo vi. Esta versión de 2008... No le dejan ser feliz al pobre Isaac, me da mucha pena. Qué mierda. Una franquicia de terror clásica. Fue otra entrega que se desvió aún más de las raíces del juego original. Es desconcertante cómo el juego puede llamárselo en el de dar con una cara seria, cuando el personaje principal no está solo y todo está iluminado por el fuego. Bueno, no está solo, pero por lo que yo pude ver, directamente sí que le llaman. O sea, está acompañado de las llamadas, a veces se encuentra con alguien y así. Pero bueno, sí, a ver. Solo en la oscuridad a media. Si no fuera suficientemente malo que el juego convirtiera al protagonista de la serie Eduard Carmi en un soperótano, tuvieron que calzarlo con un interés amoroso e igualmente desagradable. Sarah no aporta absolutamente nada a la jugabilidad ni a la trama, lo que hace que esta subtrama romántica sea artificial y hueca. En la superficie, Jessica de Final Fight parece un partido raro. Una chica de la alta sociedad con una clara habilidad para la moda y un interés particular en los chicos malos. Sin mencionar lo difícil que puede ser encontrar una cita decente en Metro City, a menos que te guste que travestis te den una paliza. Pero, ¿cuál es el verdadero problema de salir con Jessica? Conociendo a sus padres, específicamente a su papá. Este es el tipo de sogro con el que no quieres meterte, ya que un paso en falso resultará literalmente en un torbellino de dolor. Que la... o sea... Si te peleas con ella, en plan, como la típica discusión de pareja, cagaste, ¿no? O sea, te estás jugando el cuello cada vez que ella diga... ¿Que te gusta la pasta con queso? ¡Oh! ¡Qué mal gusto tienes! ¡Me voy de casa! Ya la cagaste, te van a papear, te van a venir a tu casa a pegarte el padre. ¿Le has dicho a mi niña que la pasta tiene que llevar queso? ¡Te voy a cagar a peña! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué genial! ¡Ja, ja, 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 ja! En LA y Noir, los jugadores realmente se sienten inmersos en una película de cine negro de los años 40's. La aventura entre Cole Fels y Elsa Litzman, una cantante de club nocturno alemana. Está lejos de estar mal ejecutada, pero ciertos aspectos podrían haberse manejado mejor. Es un juegazo, ¿eh? Por. No lo he jugado nunca en streaming, pero vamos, ¡qué juegazo! Pocas veces que las acciones de Cole se ocultan al jugador, es cuando llama a su puerta para seguir una pista en un caso. Más tarde se descubre que tuvo un romance con la cantante, arruinando su reputación como oficial y su matrimonio. Si bien es un giro sorprendente, es uno que no debería haber pasado desapercibido para el jugador durante tanto tiempo. Si bien las arenas del tiempo contiene una de las mejores historias de amor de los videojuegos, su secuela Warrior Green tiene una de las peores. Sin tener en cuenta todo el desarrollo del personaje que el príncipe había adquirido durante el título original, decide matar a alguien que nunca conoció para salvarse del Dahaka. Viaja a la isla del tiempo para asesinar a la emperatriz Kailina, antes de que pueda crear las arenas. Sin embargo, si los jugadores recolectan todas las mejoras de espada, pueden desbloquear una escena de amor gratuita entre los dos personajes, que no tiene ni una mil millonésima parte de la personalidad del príncipe y fara del primer juego. O sea, fan service barato, ¿no? Por lo general, las relaciones en los videojuegos nos gustan porque uno o ambos personajes son problemáticos o desagradables. En Detroit Beacon Human, este no es el caso. North es un personaje más polémico, con algunos partidarios y otros detractores. Sin embargo, lo que le resta a su relación con Marcus es que es fácil que suceda por accidente. Casi cualquier respuesta a North que no sea el desprecio puede hacer que su relación con Marcus pase a ser de noviazgo. Esto les puede pasar fácilmente a los jugadores, a quienes no les gusta su apoyo a la violencia, o no están convencidos de su química, como resultado de lo fácil que es enamorar accidentalmente a North. Muchos fanáticos no están convencidos del amor entre ella y el pelonchas de Marcus. Muchos hombres esperan despertarse con una mujer hermosa en su cama, aunque antes de que empieces a suspirar por el personaje principal de Catherine de Atlas, debes saber que ese privilegio tiene un precio horrible, ya que te obligará a luchar por tu vida en un terrible reino de pesadilla, que presente las dos peores cosas del mundo, manifestaciones demoníacas alucinantes de tus miedos más oscuros y rompecabezas de cajas. Para ser justos, el personaje principal Vincent merece ser empalado por un tenador gigante, ya tiene una novia perfecta, Catherine, y quiere acostarse con una desvergonzada rubia. El punto es que si estás saliendo con una mujer fantástica, y una chica cualquiera con un hombre sospechosamente similar comienza a coquetear contigo, podría ser el momento perfecto para mandarla a la china Hilaria. Pero Biza no lo hace. Y bueno, perfecta, sí. La Catherine con K también tiene unos problemas especiales. Pero los problemas especiales se podrían arreglar hablando, cosa que no hacen. Por lo tanto, no se va a arreglar, no se arregla, hay mucho problema. Pero qué bueno es Catherine. Os lo recomiendo mucho, si podéis jugarlo, darle caña. Y sí, en la versión mejorada del juego hay una tercera vía. Que algún día me gustaría jugarla aquí. Porque nosotros jugamos la versión con la Catherine con C aquí. Y digamos que cierto personaje se fue corriendo. Y hay que conocerla más. ¿Quién quiere de pareja a Mónica? O sea, yo entiendo que a la gente le molan tóxicas, le molan así malotas. Pero lo de Mónica es un puto delito, no me jodas. O sea, era de que debería estar con Mónica realmente. Te puede molar la idea de, ay, soy su todo y tal. Pero no, 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 una tía así te lleva por el camino a la amargura. Uno de los videojuegos de romances más extraños jamás creados, pero extraño en el buen sentido. Lo que comienza aparentemente como un simulador de citas de escuela con cuatro chicas. De repente se convierte en una pesadilla. Cada chica... No puedes cambiar a Mónica. Por Dios. ¿Cómo vas a cambiar a una tía loca que literalmente te quiere tener encerrado y que se carga todo Dios? No, es... Es... Irra... Irra... Arreglable. 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 Eso. No se puede arreglar. No, no. No es como Tarja. Tarja tiene un complejo de... De stalking. Y... Y tiene muchos problemas. Se puede hablar. Se puede solucionar. Hablando y... Y quedando con ella. Y tal. En un mundo... Diferente. Pero Mónica no se puede arreglar. Lucha con problemas de salud mental. Lo que no hace que los romances sean malos. De hecho se diría que eso es parte de por qué el juego es tan bueno. Demuestra que las personas tienen defectos. Y lo que la salud mental no es solo algo en lo que una relación puede ayudar. Sin embargo al final una de las chicas, Mónica, te atrapa en una habitación para no salir nunca. Hablando obsesivamente sobre el futuro que tenéis juntos. Tienes que eliminarla para poder escapar. Y si eso no es tóxico, entonces no sé qué lo es. Lo que empeora esto es que, a pesar de ser obviamente el personaje más maloado, también es una de las favoritas de los fanáticos con mucha ficción dedicada a ella. A la gente le mola mucho Mónica y es mala señal por ahí. O sea, te puede molar lo mala que es y tal, pero que quieras una chica así es mala señal. Asli era miembro del grupo de moteros de Lost en la expansión de Grande Foto 4 de Lost and Dead. Ella era la exnovia de Johnny Clevis, el protagonista del juego, quien se separó de ella debido a su fuerte adicción a las drogas. Pero Johnny aún sentía algo por la mina, por lo que en varias ocasiones siempre iba a su rescate. Incluso en un momento dado, tuvo que secuestrarle al gordito Roman para ayudarla con una gran deuda que tenía. En pocas palabras, era solo una molestia para Johnny. Lamentablemente años después, tanto Asli como Johnny vivían enganchados con la droga, cosa que le causaría la muerte al protagonista por descubrir la infidelidad de Asli con el matón y locuaz de Trevor Phillips al cometer el error de ir a reclamarle. Terminan las cosas muy mal, sí. Y hasta aquí finalizamos con... ¡Ah! Vale, iba a decir que tiene Yuna. Pues sí, la elegí de waifu. Pues no, 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 no dice nada. ...el contenido. ¿A ti qué te parecieron estas novias en los videojuegos? ¿Cuáles se te hicieron las peores? Compártelo con nosotros en la caja de comentarios. Nos vemos hasta la próxima. Pues muchas gracias a John por peores novias en videojuegos. Os lo dejo aquí en el chat por si queréis darle me gusta o comentar. Oye, que a Yuna le gusten los tentáculos es su gusto. Son fetiches. O sea, cada cual con lo suyo, güey. No, no se metan con ella, ¿vale? Ya está. Aparte, tener en cuenta que el prota podía cambiar la mano de espada a tentáculo. O sea, no se quejen. No todo el mundo tiene esa habilidad. O sea, es normal que ella se interesara. O sea, ¿sabéis? Si le gusta ese tema y el chico tiene un brazo tentáculo, domado. Así que, nada de meterse con ella. Los gustos son gustos. Y punto. Así que, gracias a Rizos por haberme acompañado. Y espero que os gustara mucho. A mí me ha gustado. Y sí, muchas eran banderas rojas gigantescas. Gira un tucco.